Como estuvimos durante muchos años en una situación de piratería, de asalto, de inseguridad cuando navegas por zonas muy lejanas o inhóspitas o donde no conoces a nadie. Tenemos creadas unas buenas bases en las que nos soportamos todos y podemos trabajar conjuntamente. Cuando vas a otros ámbitos, el mundo de la medicina es el que parece que está sufriendo. Parece que la OMS no es tan querida como lo era o recibe muchas críticas y muchas de ellas pueden ser fundadas. Pero vuelvo a lo de la culpabilidad. No nos quedemos solamente en decir, como ya hay un culpable, que le corten la cabeza. Eso no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es corregir los problemas que haya habido y seguir adelante todos juntos que sea el único camino para poder avanzar. Exigir responsabilidades, desconfiar además de los representantes públicos que elevan demasiado la barbilla y se sienten distantes de sus representados porque, por regla general, y luego lamentablemente vemos que así se demuestra, pues no son tan eficaces como creíamos o no hacen las cosas tan bien o con tanta integridad como nos gustaría que así fuera. Incluidos, pues también, efectivamente, como dice Jesús, la Organización Mundial de la Salud. Pero no por ello dejemos de defender todo lo bueno que hemos construido para conseguir vivir en paz y en armonía en torno y desde las propias Naciones Unidas. ¿Cómo nos cuesta, eh? Jesús, ya nos metemos con la información de las Naciones Unidas. Pero cómo nos cuesta reconocer los errores y por qué además también nos cuesta tanto abandonar una silla que además, pues nos ha venido dada simplemente eso para ayudar a conseguir que todos vivamos mejor, lo que se supone que es el servicio público, la vocación de servicio público y la acción del servicio público, Jesús. Mira, el Rosanero es muy sabio, ¿no? Y habla de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Cuando uno toma la decisión, tiene siempre la tendencia a ver los pequeños defectos de todos los demás y pasar por alto los grandes defectos que uno tiene. Y eso les pasa también a los políticos, ¿no? Cuando hablan de las acciones de los otros, todo está mal. Y sin embargo, cuando hablan de lo suyo, parece que todo es perfecto y que se están siguiendo el camino. Bueno, en el fondo es algo que es humano, ¿no? Pero es una pena porque los políticos realmente tienen que asumir mucho más que son servidores públicos y que lo que tienen que hacer es trabajar no por su bien ni por el bien del partido, sino por el bien de todos. No van a olvidar que en un momento hay elecciones y necesitan unos apoyos y necesitan, bueno, pues unas razones, ¿no? Y eso te garantizo que no lo olvidan. Parece que estamos en campaña durante toda la vida, ¿no? Pero nadie, nadie dice que se olviden de eso, lo que yo creo que todos les pedimos a los políticos es que piensen mucho más en el bien común que en las posturas propias. Bueno, pues queda dicho, pedimos y deseamos cordura e integridad entre nuestros máximos representantes y entendemos también, como dices Jesús, esa máxima de que si no estás en el poder, pues de nada vale. Pero que no valga todo por estar en el poder, porque entonces si no, tampoco llegamos a ningún sitio bueno ni concreto. Los efectos en el confinamiento, en el medio ambiente, han demostrado que sí es posible vivir en un mundo con aire más limpio, así como trabajar y transportarnos de manera más saludable. Además, el COVID-19 ha demostrado la necesidad de estar sanos para evitar correr mayores riesgos. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas, con el apoyo de millones de trabajadores sanitarios, ha publicado un manifiesto con los pasos a seguir para una recuperación verde y saludable de la pandemia. El coste humano del coronavirus ha sido devastador y las llamadas medidas de bloqueo han dado un vuelco a la vida normal, entre comillas. Pero la crisis puede ser una oportunidad para un futuro mejor, así lo ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud una vez más. La pandemia nos ha dado una idea de cómo podría ser nuestro mundo si tomáramos los audaces pasos necesarios para frenar el cambio climático y la contaminación del aire. Nuestro aire, nuestra agua, pueden ser más limpios, nuestras calles pueden estar más tranquilas y seguras, y podemos encontrar nuevas formas para trabajar mientras pasamos más tiempo con nuestras familias. Así lo ha dicho Tedros Adhanom Ghebreyesus. Unos 40 millones de profesionales de la salud han enviado una carta a los líderes de cada una de las naciones del G20, es decir, de los países, las economías más poderosas del mundo. Y han pedido que se haga una recuperación saludable y verde de la pandemia, después de la pandemia del COVID-19. Con el apoyo de estos trabajadores esenciales, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, ha publicado un manifiesto con seis simples recomendaciones. Una, proteger y preservar la fuente de la salud humana. ¿Cuál es la fuente de la salud humana? La que nos da la vida, la naturaleza. Las economías son producto de sociedades humanas saludables, que a su vez dependen del medio ambiente natural, la fuente original de todo lo que necesitamos para vivir, el aire, el agua, los alimentos. Las presiones humanas, desde la deforestación hasta las prácticas agrícolas intensivas y contaminantes, y el manejo inseguro y el consumo de la vida silvestre, socavan estos servicios. También aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas emergentes en humanos, que ya son más del 60% originadas de fuentes animales, especialmente de la vida silvestre. Otra medida a tener en cuenta, invertir en los servicios esenciales. El agua, el saneamiento, la energía limpia en las instalaciones sanitarias. Otra medida, asegurar una transición energética rápida y saludable. La cuarta medida propuesta, promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles. La quinta, construir ciudades saludables y que, de verdad, sean habitables, en las que no estén muriendo, pues como en la ciudad de Madrid, más de 3.000 personas prematuramente por el deterioro de la calidad del aire de las ciudades, entre otras cuestiones. Dejar de usar el dinero público para continuar financiando la contaminación. Claro, ya no lo estamos diciendo en Emisión Cero, no lo dice Greenpeace, ni siquiera científicos de la NASA y de la ESA, que es una paradoja que sigamos financiando la economía basada en la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles, cuando lo que queremos es, y porque hay alternativa a cambiarlo, nos lo vuelve a decir las Naciones Unidas, y se lo vuelve a decir a quien, cuyas decisiones nos afectan a todos, que son los máximos gobernantes, los propietarios de los grandes capitales, de las economías más potentes del mundo. Se trata de desimpulsar, porque ya no es poner en marcha, porque ya está en marcha, la hemos puesto en marcha, a la fuerza y a las bravas durante la pandemia, es continuar impulsando un movimiento global por la salud y el medio ambiente. Jesús, no es nada nuevo que no hayamos dicho. Bueno, tienen que ser todas estas personas que han entregado su vida, su tiempo y sus recursos para ayudarnos a frenar en primera línea a la pandemia, como son los médicos y el personal sanitario, los que nos digan que es que no hay otra, que es que podemos hacer todo esto y todo está interconectado, cómo transformamos la energía, cómo cuidamos los unos de los otros, cómo cuidamos de la naturaleza y dejamos de destruir lo que nos está dando la vida. No es nada nuevo, pero parece que cobra más relieve y de nuevo las Naciones Unidas concentra su mensaje en que es fundamental y podemos hacerlo. No vayamos más contra corriente, Jesús. Pues así es, lo comentamos semana tras semana. Las tecnologías son tecnologías emergentes, algunas llevan, no son tan emergentes, llevan con nosotros muchos años, pero no han sido muy explotadas. Pero sí que parece que todo nos lleva a un cambio total y absoluto del paradigma de la movilidad. Y eso nos va a cambiar totalmente el chip, nos va a cambiar la cabeza, de cómo nos tenemos que mover, cómo nos tenemos que transportar. No es una cuestión tanto de una terrible velocidad como velocidades razonables con unas emisiones lógicas. Ahora uno de los grandes problemas que ha habido con la pandemia eran los viajes en avión. ¿Recuerdas todas las broncas que ha habido con los viajes en avión? ¿Por qué? Pues porque la verdad es que vas como sardinas en lata. Todo el mundo tiene prisa y que mueve a mucha gente. Queremos billetes muy baratos y resulta que contaminamos un montón, vamos incómodos y ahora que estamos en esta situación de la pandemia, pues nos damos cuenta que además de ir incómodos estamos corriendo un cierto riesgo porque tenemos a una persona ahí codo con codo. Antes nadie llevaba mascarilla. Bueno, algún chino que te encontrabas al lado, pero era muy raro ver a nadie con mascarilla. Ahora es lo habitual. Cambiamos totalmente nuestra idea de cómo hay que hacer las cosas y este tirón hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo porque los cambios que tenemos que sufrir de aquí a unos años son muy grandes. Yo toda esta semana he estado en un congreso, bueno, sigo estando. Ahora mientras hablábamos de las Naciones Unidas se ha terminado la última sesión del día. Y te iba a decir que no te adelantes porque vamos a dedicarle la segunda parte del programa a tratar todo lo bueno que estáis haciendo para conseguir que nuestro transporte marítimo sea más limpio y eficiente. Sí, sí, estamos hablando ya de muchas iniciativas para el 2030 y unas iniciativas fantásticas con el problema de que tienen su objetivo en el 2050 que ya es un objetivo para muchos bueno, muy alto, ¿no? Pero se están dando pasos y en estos forums pues al principio era muy poca gente y te puedo decir que en la situación en la que estamos de pandemia nos estamos concentrando todos los días 250 personas para hablar de los mismos temas, ¿no? Y eso eso indica que la tecnología está aquí que la gente quiere desarrollarla que cada vez somos más los que estamos interesados en este tipo de movimientos y tecnologías y negarlo puede ser negar el futuro yo cada día me convenzo de eso. Bueno, pues enseguida nos metemos con ello con ese mensaje de esperanza de que podemos efectivamente hacer nuestro transporte no sólo más eficiente sino que deje de hacer daño a la naturaleza y a la salud de las personas el otro día me desvelaste que una de tus canciones favoritas pues la habíamos traído al programa pero no sólo favorita sino que te llega especialmente y además pues hombre nos gusta a todos su mensaje porque al final también la reconstrucción viene de dentro y la sonrisa que así se llama la canción pues nos hace cambiar también desde dentro hacia afuera y ante la adversidad pues en la medida de lo posible siempre que podamos también ver la parte o lo poco positivo que puede haber cerca de nuestro entorno sonriamos y de repente pues las cosas pueden ir a mejor también por nuestra actitud la actitud que tenemos y hoy la vamos a escuchar Jesús Smile pero cantada por quien la hizo popular que es Nat King Cole y pues mira cuando de repente se despejan las nubes sonríos un poco y todo puede ir a mejor smile if you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining shining through for you light up your face with gladness hide every trace of sadness although a tear may be ever so near that's the time you must keep on trying smile what's the use use of crying you'll find that life is still worthwhile if you just smile that's the time you must keep on trying smile what's the use of crying you'll find that life is still worthwhile if you just smile emisión cero con ricardo traguas en radio inter bueno pues ya con la sonrisa en nuestros labios que nos ayuda a segregar esas endorfinas que nos hacen enfrentarnos a los problemas que siguen ahí pero ya los vemos de otra manera y parece que incluso hasta vamos a poder con ellos pues vamos a hablar con el doctor ingeniero naval Jesús Valle del panorama optimista para conseguir que nuestros buques el transporte marítimo sea cada vez más eficiente y lo hacemos en una semana en la que se ha intentado se ha intentado de nuevo que hacía ya muchos años que astronautas partieran desde territorio americano que fueron los principales impulsores junto con Rusia en sus comienzos ahora ya también con China y el resto de los países que se han sumado a la exploración espacial en el mundo pues vuelvan a salir unos astronautas una nave tripulada en este caso con dos astronautas desde territorio norteamericano para emprender el uso de nuevo también de naves reutilizables que nos permitan pues seguir ampliando y extendiendo la posibilidad de la vida humana fuera de la propia tierra llegará un momento esperemos que tardemos muchísimo y no seamos los humanos los que nos carguemos la posibilidad y acabemos con la posibilidad de que pueda seguir habiendo vida y vida humana también en el planeta tierra sino que sea pues la evolución natural de ese crecimiento en un momento dado del propio sol y que sea inevitable la tierra bueno de cualquier manera hay que intentar buscar otros lugares y este puede ser un paso definitivo en la utilización de naves reutilizables para ir primero a la luna luego a Marte y luego pues a los confines del sistema solar y más allá si puede ser para que vayamos por allí bueno es formas de transportarnos vuelve a haber recursos para que pueda ser así ha habido un intento la climatología no lo ha permitido y va a ser hoy cuando se emite este programa aunque ya sabéis que lo grabamos los jueves los que nos seguís a través de YouTube nos lo estáis viendo ahora mismo en directo cuando se emite a través de Radio Inter pues a las 6 de la tarde y está el mismo sábado pues va a haber otro intento esperemos que esta vez la climatología lo permita y funcione todo de maravilla para poder utilizar esta nave reutilizable con dos astronautas que parten desde territorio norteamericano como decimos bueno son unos recursos bárbaros que en el mundo del transporte marítimo que es la principal forma de transportar mercancías para la la familia humana y que pasó de ser absolutamente limpia y sostenible pues a ser una de las más contaminantes a pesar de que se hacen grandes esfuerzos en este sentido y ya estáis haciendo todavía el que pues deje de ser así que ya no podamos decir no pues el transporte marítimo aunque imputándolo al gramo o al kilogramo de mercancía transportada pues tampoco ensucia tanto pero lo que queremos es que no ensucie nada llevas Jesús Valle con tus compañeros en una reunión tras otra reunión tras otra reunión intentando que sí que se avance y se acelere el paso nos puedes decir que estás sintiendo que en la comunidad también del transporte marítimo existe ya no sólo esa conciencia y ese ánimo sino de verdad esa decisión para que esto vaya más rápido cada vez somos más y puedo decir que antes éramos minoría y ahora sí que empezamos a tener esa sensación ese sentimiento de ser de ser mayoría los que luchamos por ese cambio fíjate que es un cambio en el que hay que atacar muchas muchas cosas ¿no? hablabas ahora de este proyecto de SpaceX y la NASA de poner unos astronautas en órbita desde que hacía muchos muchos años ¿no? que no que no se no se hacía y además con unas naves que son son reutilizables y lo primero que se ve en las imágenes es cómo ha cambiado cómo ha cambiado el mundo cómo han cambiado los materiales ¿no? o sea estas naves cuando las ves son solo a la vista mucho más ligeras ¿no? es como que está mejor mejor pensado todo más optimizado bueno perdóname Jesús vimos además en el caso de la nave espacial para hacer además el paralelismo con con el transporte marítimo y los buques que estáis construyendo ahora mismo la nueva generación de buques sostenibles claro hemos comparado no ya te digo con las primeras naves que llevaron a astronautas a la luna sino el propio transbordador espacial que estaban llenos absolutamente de botones como todavía siguen nuestras aeronaves que utilizamos como decías antes para el transporte aéreo llenas de pues de interruptores ¿no? aunque ya se manejen incluso con un joystick en vez de con un volante pero interruptores por todo ayer la nave que vimos y en la que van a ir estos astronautas no tiene ni un solo como dicen en inglés switch ni un solo interruptor todo es pantalla digital como lo que tenemos en el móvil bueno materiales más ligeros como dices pero es que incluso eso la propia comunicación de la persona con el aparato ha cambiado totalmente ¿no? hemos dado un salto tremendo de gigante que eso lo estáis viendo también en el transporte marítimo en todo toda la electrónica y todas las comunicaciones que utilizáis con la propia nave ¿no? si fíjate que una de las cosas que está pasando con esta nave de SpaceX es que la comunicación es total y absoluta te explican absolutamente todo hay unos vídeos magníficos que son muy recomendables en los que te explican por ejemplo que es el bit flip ¿no? de las comunicaciones de los ordenadores el número de procesadores que están haciendo la misma el mismo cálculo para compararlo y si alguno da diferente se deshecha porque un un error en un cálculo de uno de los procesadores puede ser nefasto pues calcula mucho bueno esas tecnologías las empezamos a tener también en otros sectores ¿no? estamos teniendo mejores materiales tenemos mucho mucho más control dinámico muchos más sensores tenemos muchas mejores comunicaciones internas muchos más sistemas de control pero lo que nos ocupa en este Blue Forum porque sabes que lo que lo que para el resto del mundo es green es verde en el sector naval es blue para nosotros lo verde pasa a ser azul ¿no? porque tú lo decías antes es la naturaleza ¿no? queremos un mar azul queremos unos océanos azules y sanos claro nuestro océano tiene que ser azul ¿no? y y atacamos un poco todo ha habido en este en este forum que lleva desde el 2014 celebrándose pues hemos tenido cuatro cuatro grandes grupos grandes bloques el primero sobre Ocean Energy and Blue Life lo que es la energía del mar y la y la y la vida la vida digamos ecológica en el mar la vida salvaje en el la vida salvaje y energía es el aprovechamiento de la propia energía del mar también el aprovechamiento de la propia energía del mar que ahora mismo bueno te diré que que está muy centrada en prácticamente todo todo el mundo en mejorar las las plataformas eólicas marinas la capacidad de producción de energía eólica que tiene el mar es enorme y ya estamos hablando de la recuerdas que hace un par de años o así hablábamos de los rotores de con palas de 46 metros bueno pues ahora ya son pequeñas o sea ya estamos hablando de de palas de ciento y pico metros es decir unos rotores del orden de 300 350 metros cuando hablamos de la del aprovechamiento de la energía del mar dos fuentes son las fundamentales una la del movimiento del aire en superficie del mar como al que te estás haciendo referencia ahora mismo y también el movimiento de las corrientes de agua que empezamos ya cada vez a aprovechar más pero que es muchísimo cuando alguna vez me has contado pues lo que supone en términos de energía ese movimiento natural del agua si fuéramos capaces de aprovecharlo por ejemplo pues en un estrecho como el de Gibraltar tendríamos energía para dar y tomar toda la que queramos ¿estamos ya en ello también? ¿lo has visto ahora en este momento? estamos en ello hay hay cuatro cuatro bloques por un lado tienes el que hablábamos del viento luego tenemos el aprovechamiento de las corrientes luego tenemos otro que son las olas aprovechar la energía del oleaje con aparatos que suben y bajan con ese oleaje